Sobre el lomo potro de mi campo crudo, que nunca ha sentido de una araula marca, prontos pa' mellarles el filo a las rejas, estos altaneros tacurúces se alzan. Son como celosos troperos que rondan, engueltos en ponchos de chilcas bagualas, la tropa orejana de mis pensamientos, mis libres ideas, mis chúcaras ansias. Brujones que prueban el tiemple del campo, perebas en ruda machés levantadas, que son pa' mi orgullo lo que espalde un gaucho, el surco que le abre de frente una daga. Por eso, al que quiera cruzar los potreros sin trillos que tiene la estancia de mi alma, le advierto que debe tranquear muy dispacio si quiere librarse de alguna rodada. Tata Dios, yo no dudo que seas fuerte, que gobernes vos solo tierra y cielo, que a tu mandau se apague el rejucilo y se amance el maspotro de los vientos. No dudo que haigas hecho esas estrellas que sirven de candiles a los sueños y pa' aliviar el luto de las noches, priendas la luna en su rebozo negro. No dudo que seas vos el que le puso al colmillo la víbora el veneno, el que afiló las uñas de los tigres y le dio fuerza al pico de los cuervos. Pero dudo de tu amor y tu justicia, pues si fuera verdad que sos tan bueno, no te hubieras llevado aquella vida que era pa' mí más grande que tu cielo. Vos sabés, Tata Dios, cómo la quise. Ella fue el sol que amaneció en mi pecho. Por ella tuvo primavera mi alma y echaron alas mis mejores sueños. Ella era linda como las mañanas cuando dispiertan llenas de gorjeos, alegre como el ruido de las colmenas, graciosa como el hunco de los esteros. Y era tan buena, Tata Dios, tan buena, nunca un rencor se cubijó en su pecho. Patuitos tuvo un corazón sin trancas, rebosado de ternuras y de afetos. Y creyó siempre en vos. Tuitas las noches endulzaba en su boca el Padre nuestro, mientras su almita y pájaro aleteaba, ofertándose entera en cada rezo. Y tuviste coraje pa' matarla. ¿No pensaste que yo también fui bueno, que no merezco este dolor que sangra la herida siempre viva en su recuerdo? ¿Cómo no voy a dudar de tu justicia? ¿Cómo voy a creer que tengas sentimiento, si vos, provalecido de tu fuerza, nos quitás siempre lo que más queremos? ¿Pa' qué nos diste corazón entonces? ¿Pa' qué nos exigís que seamos buenos, si nos encariñás con este mundo y en él ponés no más que sufrimiento? ¿Crees que consuela tu promesa y gloria? Si aquí andemos nacido, ande queremos, nos negás el derecho a ser dichosos, no sepa qué nos va a servir tu cielo. ¿Sabe por qué me sucuché en mi rancho y vivo huraño y solo como un bicho? Porque ya tengo esobra con las cosas que en el trato de los hombres he aprendido. Riciencita lindaba con los veinte cuando salí en mi pago, vacío el tirador, pero de sueños y de esperanza el corazón ricazo. Creíba entonces que tuitos los caminos me tironeaban pa' que los siguiera y que en la punta de cada uno de ellos había un mundo mejor que mi querencia. Se me hacía robo que iba a topar gente más buena y más derecha que si por un casual caiba en disgracia, me iban a parar sin indagar quién era. Como había oído decir, cuando cachorro, que a tuitos tatadíos nos hizo iguales y veía que el mi pago no era asina porque había siempre diferencias reales, calculaba que diéndome hallaría lo que me sencerriaba la esperanza. Un pago ante los hombres, a fuerza y corazón se emparejaran. Pero de ande, si vida en tuitas partes la misma vida puerca que el mis cancha, los de arriba viviendo pa' ellos solos, los de abajo hermanados por la disgracia. Hombres que mientras estaban en el yugo eran igual que güeyes de tal mansos y en cuanto pelechaban se volvían los peores enemigos de los caídos. Y cuando quiera gente fallutaza, sin lealtad ni consencia, amiga de adular y de cargarse siempre pa'l lao del sol que más calienta, como pandar en tratos con los hombres después de lo que he visto, vale más sucucharse en una cueva y vivir apartao como los bichos. Así na'jue, don juez. Yo se lo afianzo. No se vaya a pensar que soy como esos que les untan la mano pa' que arreclaren cosas que no vieron. Le hablo con propiedad, sin añadirle ni mezquinarle ni un chiquito al hecho. Seco a la juez la causa de la hueva y no la niego aunque me encaje en preso. El pique vino por cuestión de coimas, usted sabe que dende que el pulpero lo encargó en las jugadas al coquimbo, el comisario no había visto un peso. Y tampoco no ignora que tuito el día se tiraba el hueso y al monte y la primera, noche a noche, caiba el gauchaje de capincho lleno. De juro, el hombre con tamaño abuso andaba más hinchado que un sapo escuerzo. Se bauden de aseañares a las coimas, no le sentó ni un poquitito aquello. Y anoche, como vido que no estaban ni el coronel ni usted en el entrevero, le gustó pa' agarrarnos de sorpresa y embarrarle el pastel al forastero. Estaba la indiada el chamamé corrido, tallaba el entenau de don Ruperto y había un piernaje flor en el apunte, de esos que no se casan con los pesos. Ni los mismos caranchos habían oído ruido de corvos ni torear de perros cuando el cuicaje nos ganó la puerta y se sintió gritar, ¡tantuitos presos! Y era usted que esparramo de naipes y de latas por el suelo. Era cosa de Raíl, se le aseguro. Naide atinaba nada con el cebo. El comisario echó pa' atrás el poncho y se lejó a las barbas al ajeno diciendo que iba a deslomarlo a palo pa' que aprendiera a respetar el gobierno. Pero el mozo, curtido como él solo, retrucó muy horondo, sonriyendo, que no era por el gobierno la amenaza, sino que estaba la ambición por medio. Y letrao, y de lengua más sobada que cuero pavodana el forastero, comenzó a encarrerarle unas verdades que lo dejaron atorado y ardiendo. Usted sabe que el mozo tiene mundo, que cuando cayó aquí venía de adentro, que fue tropero una ponchada de años y hasta contrabandista, según creo. Lo cierto fue que lo tapó a razones y entonces el otro, el nombre del gobierno, pa' concluir de una vez con el asunto, le descansó en las guampas el talero. Lo demás ya lo sabe. Un salto de tigre, el rejucilo de un facón certero, una mojada sola pero cumba, y un preso más y un arbitrario menos. Cerca de mi rancho y palo a pique cruza la culebra parduzca de un camino que trepa gambeteando a la cuchilla y se pierde después en un bajío. De a ratos, dibruzado en la tranquera, yo me pongo a bichar a los que pasan, a los que creen todavía en las promesas y se dejan cinchar por las distancias. Sé cuál es la ansia que a cada uno de ellos le sirve de rodaja. Conozco la ilusión que los cuartea y los falluto, etuitas, esas cuartas. Y sé que al repechar uno de los tantos cuesta-arribas que tiene la existencia, se han de sentir cansados de andar sonciando y arrepentidos han de dar la vuelta. Yo no comprendo por qué pucha el hombre calcula siempre hallar la dicha lejos, siendo que, si es que existe, la llevamos en lo profundo de nosotros mismos. Lo peor es que Rysiel nos damos cuenta al de ir llegando a viejos. Cuando la vida nos ha vuelto tristes, aprendemos Rysiel a ver pa' dentro. Yo también, cuando mozo, rodé mucho. Me aburrí de orillar los horizontes y fui dejando en pago siempre iguales las osamentas de mis ilusiones. A fuerza de porrazos fui aprendiendo a querer el silencio y la tristeza y a encontrar las dulzuras escondidas entre la amarga cáscara y las penas. Ahora, tuitos mis días son de un pelo, nada me traen y no me llevan nada y voy escureciendo dispacito sin sentir el tirón de las distancias. Por eso, cuando bicho pa'l camino, me da lástima ver esos cristianos que pasan con tropillas de esperanzas y han de volver arriando desengaños. Te acordás, Chirusa, cuella entre dos luces, vos estabas parada contra la tranquera con los ojos fijos, clavaos en el cielo como pastoreando la primera estrella. Echao a tus pies se escuchilaba el gato, sobre la ramada cantaba un silguero, mientras los gurises, tiraos entre el pasto, se daban, rillendo, vueltas de carnero. Yo me fui arrimando, colmira, y decirte que dende hacía tiempo te andaba queriendo, que me tenían loco tus trenzas retintas, el luto de tus ojos, la aroma de tu cuerpo. Pero al verme cerca se hizo humo el coraje. De puro falluta se embaró mi lengua y después de mucho componerme el pecho te dije temblando ni sé qué simpleza. Vos me retrucaste después de un ratito cuasi sin mirarme con algo de disprecio y tus dientes blancos como leche de higo mordieron con juria la punta del pañuelo. Quedamos callaitos los dos suspirando y así no estuvimos sin alzar la vista hasta que la noche se apió sobre el campo y apagó las últimas brasas del día. Con pena y con rabia te dije adiosito y cuando ya al dirme volví la cabeza vi de que tus ojos estaban lagrimeando y que los bajabas como con vergüenza. Quise entrepararme pero fue imposible pues me reempujaba yo no sé qué fuerza y seguí tranqueando derecho al palenque y al tranquear lloraron por mí las espuelas. Después pa' otros rumbos me cinchó el destino a campear olvido fui de pago en pago armándole al ñudo la simbra y mis tristes a la pena perra que me iba matando. y ahora que tus ojos son dos luces malas que asombran mis negras noches de dolor recordando aquello pienso ¿por qué que pucha? deseando lo mismo callamos los dos? No tantíes el cuchillo yo no vengo a pelearte tal muy flojas mis tabas pa' esos bailes caracho una tunda de palabras vi encajarte en el alma de esas tundas que duelen mucho más que los tajos calculaste de juro que este viejo tembleque segatón y cacunda despulpado por los años basuriao por el corcobo de la chura llorona no tendría ni fuerzas pa' salir de su rancho ¿o te creiste que pudo la garuga del tiempo zancocharme en el pecho lo que tengo es cristiano y que el único afecto que enllenaba mi vida ya pa' mí no valía lo que un pucho es cigarro en quiboco machazo la osamenta caduca pero el alma más duele cuanti más la sobamos y el dolor de los viejos mismo que el coronilla es más duro y más fuerte cuando tiene más años no temblés de ese modo ni me mirés a sina escuchame silniervo no decís que sos macho el temblor y los sustos pa' las hembras se han hecho ¿cuándo has visto al pampero julepear un lapacho? escuchame silniervo no agachés la cabeza si no vengo a pedirte que golvás a mi rancho si la pobre de mi hija ya de vos no precisa hace un mes que la pena la llevó al campo santo desde aquella mañana que me dijo tu hitito y en tu avía puel perverso rezó al cielo un rosario se fue diendo lo mismo que una vela de cebo y en la tierra pa' siempre aura está descansando y era fuerte y sanita si parece mentira y era buena y alegre se alumbraba mi rancho con la luz que emanaba de sus ojos grandote que más bien parecían estrellones machazos y era linda su boca siempre llenita de risa y su mano era cumba pa' cebarbe el amargo me parece sentirla prociar con sus calandrias y regar sus malbones y jugar con el gato dende que la he perdido me quedau tan solito siento ya como un frío que me hiela el tutano a gatas tengo fuerzas pa' ir al cementerio a rezar por su almita pa' que no ande penando y juiste es vos mal gaucho que mataste a mi hija lo mesmito que el toldo te colaste a mi rancho y después de engañarla sin respeto a mis canas juiste a contar tu hazaña por los ranchos del pago yo ahora vengo a decirte que pensé lo que has hecho cuando el campo de la vida se te enllene de años dios a edarte una hija como a mí linda y buena que redame a puñaos la alegría en tu rancho y ahí llegar otro toldo desmadrao y sin alma a robarte ese afeto y a dejarte penando y has de saber entonces como es el sufrimiento que me aruña en el pecho mientras te estoy hablando no tantíes el cuchillo yo no vengo a pelearte si no tengo ni fuerzas pa' pegar un mangazo solo vengo a decirte pa' que un día te acuerdes que hace un mes que la pena la llevó al camposanto que porquera es la vida puro de irse en amago nos pasamos los años enfrenando esperanzas que soltamos despiadas a lo largo el camino sin poder aparearnos a la dicha deseada cuando semos gurises de ganosos por criarnos pa' ser libres y dirnos cuando quieran las ganas nos parece que el tiempo marcha tranco y tortuga y que nunca llegamos a la edad ambicionada pero después de mozos ya resulta distinto los quereres comienzan a abrir brocas en el alma y una angurria tan grande de vivirlos nos entra que cuasi no da abasto la ración de esperanzas y de aflitos que andamos por agenciar la dicha ni sentimos los días que de galope se alzan llevándose en su juida promesas ya disjuntas que se nos despintaron al dirmos a orejearlas hasta que un redepende nos encontramos viejos y hallamos que fue un soplo la mocedad pasada que los deseos duraron lo que una brasa es eibo que fueron nuestros sueños como la espuma en el agua y entonces comprendemos que hemos andado al ñudo aplastando el matungo mochando las rodajas sin conseguir más nada que una cancera bruta y una rufla de recuerdos pa' amargarnos el alma y queremos dar vuelta ser gurises de nuevo pero ya no podemos pegarla reculada hay que seguir pa'lante metiéndole sidera aunque las fuerzas mermen y ya la fe te gaspa que porquera es la vida puro dirse en amago nos pasamos los años enfrenando esperanzas pa' campear una dicha que de juro por hembra más matrera se pone cuantimás es deseada te admirás porque le hago poco caso al destino y no me ando lomiando por ninguna disgracia porque a cada rodada me levanto rillendo y en lugar de quejarme suelto alguna chuscada calculás que de bruto doy el pecho a la vida que nací con más ñudos que una caña tacuara y si a cara es fandango me abarbaro a las penas es por falta de yeito pa' poder gambetearlas y decís que soy mismo que los gatos monteros porque amuestro las uñas y la vuelta se cuadra y que soy venenoso como mata y mío mío y que tengo más filo que cuchillo y carneada pero andás erradazo calculando esas cosas sos todavía muy borrego pa' querer hacer basa en un truco donde entran jugadores cancheros que empacusan el mazo si la liga les falla no sabés que es la suerte cabortera chirusa que cuanti más la halagan más fácil vuelve el anca y que es de maturrangos de ir a meterle el freno sabiendo que es al ñudo quererla hacer caballa no sabés que en la vida debe andarse al tranquito porque ansí no se cansa ni el matungo más maula y que el hombre aunque monte en un tordillo sabino debe de ir bien despierto pa' no errar las picadas ignorás que no sirve tener la alma muy floja que ser bueno resulta la más peor chambonada porque el bueno es lo mismo que un churrasco sabroso al que tuitos se apuran por sacarle tajada la lechiguana son sanida en cualquier carqueja y hasta el lagarto maula se anima a coletearla al mangangá Picasso ninguno lo incomoda porque saben que tiene la lanceta muy brava cabilá lo que te hablo gurí que no es soncera pensá pa' tu gobierno esta verdad machaza al quebracho por duro lo respeta el leñero y al palo el leche en cambio le adentra cualquier hacha sos lo mismo que yo vivís pa' dentro ajena a tu hítolo que te rodea como nada tenés ni esperás nada gastás el tiempo en rejuntar pereza y no sentís curiosidad ninguna por lo que pasa afuera ni comprendés al viento ni al arroyo que corren siempre y siempre tienen priesa vos no tenés apuro sos como esos que ya han pegado la vuelta cansaos de ver que tuitos los caminos no son más nada que esperanzas huecas te juro e tanto cavilar a solas te fue profundizando la tristeza y aprendiste esa sina que en la vida dirse o quedar lo mesmos fastidia por nada te afligís pasás el día sin quejarte del sol que te chusea y a veces se propasa y te desnuda pa' bichar hasta el fondo e tu agua quieta solo al cielo querés él es tu amigo na'i desmás asallau que te comprenda por eso cuando ves que está contento te alegrás vos también y sos más buena a ocasiones se agarran de retoso él te enllena de nubes te ensucea y vos lo arremedás pa' desquitarte luciendo los colores que él amuestra como si fueran novios otras veces las prendas se cambian vos por el día le emprestás tu espejo y él de noche te empresta sus estrellas con ellas te pasás hasta que aclara entretenida en ver como chispean despertando la envidia de los bichos de luz que pasan cerca y no ambicionas más eso te basta pa' ir engambelando la existencia que corran los arroyos y los vientos vos preferís quedar pescando estrellas sos lo mismo que yo también yo vivo sin ruido y aplomado por la pereza también me gusta cavilar a solas y rumiar despacito mis tristezas sos lo mismo que yo sin afligir nos resfalamos los dos por la existencia a vos te basta un redondel de cielo y a mí la intimidad de una viguela en la orillita de un camino muerto o el que no cruza ya ni un alma en pena más solita que cruce en tumba y pobre te consumís tapera rumiando tus memorias niblinosas mientras carcome el tiempo tu osamenta los vientos aburridos se entretienen en desmechar tu quincha y paja seca y encuadrillaos con el abrojo grande y el yuyo colorao que es peor que lepra ortigales machazos de tu vejez ya van tomando cuenta por los rombones que te ha abierto el agua meten tuitas las noches su alma negra enseñando el camino a las babosas que también en la entraña se te cuelan y a cuanta chamuchina anda tapo el campo en busca de madriguera y al niudo se proponen alegrarte armando un baile luz en tu cumbrera esos soles buenazos que hasta en el lomo de los inviernos llegan a calentarle el cuero al pobrerío sin poncho ni fogón que por ahí pena por tu tirante acarunchao cacunda por tus caidas tijeras por los terrones que se te amojosan bordaos de telas y de arañas secas anda todavía el recuerdo de las vidas que anidaron un tiempo en tu pobreza y en vano preguntás al bicherío que en tu suelo pastudo ha hecho querencia que juega el par de viejos de los gurises y la moza aquella que un crudo invierno en el carrito enclenque repuntó pal camino la miseria resuello del monte cuajado en coraje altivo aletazo de la libertad cerno endurecido de macheses gauchas que sólo la muerte consiguió ablandar corazón caliente de los campos potros latiendo en la entraña de la soledad tutano en los cerros filosos y ariscos colmillo en la sierra facón del pajal tropero de sombras domador de rumbos patrón de horizontes vaquiano y audaz tu vida fue un libre bolido de tolto surciendo distancias sin nunca anidar tuviste por cama los pastos del monte por techo el ramaje del coronillal fue arrullo de tus sueños el canto de los ríos y el silbo de los vientos entre el flechillal dos gauchos con alas rondaron tus noches el tero al arife y el libre chajá y en los recovecos de tus madrigueras sus trampas de espinas armó el niapindá y cuando cruzaste tajeando la noche se hinchó el campo elomas pa' verte pasar chistó la lechuza callaron los tigres y los cimarrones dejaron de aullar pa' vos lució el alba sus pilyas rosadas pa' vos abrió flores punzol su cara por vos muchas noches la luna mimosa en lanca de tu flete se vino a sentar y fuiste la estampa más gaucha y airosa que en sueños las chinas miraron pasar prendido a los flecos del poncho el misterio y al cinto el rumbero de la libertad sos un bicho infeliz naides te quiere de tuitos laos vivís escurrazada y hasta los mesmos pájaros te juyen porque tienen a menos tu compañía cierto que con tus ojos amarillos que augerean la noche más toldada con tus patas cuarteadas y macetas y tu pico da vuelta sos fieraz cierto que en los anguanga y desabrida ni el juan grande te iguala y que tu canto es un chillido sonso que ni a un gurí de teta le hace gracia pero eso no es pecado hay otros pájaros que son fieros también y que no cantan y algunos como el toldo que de araganes ni pichones sacan y solamente a vos te tienen tirria hasta se ha dado en creer que traes disgracia y que andas en negocios con mandinga y le chistás de noche cuando pasa y no falta quien diga que a la muerte también solés cuartearla y que hay velorio en fija cuando gritás tres veces enrabadas vos como si supieras que te odean vivís lo más del día acuquinada en la puerta de tu cueva o en un poste bombeando con recelo a los que pasan solo de noche te sentís a gusto porque la noche no se fija en fachas y atuitos pa' que no haigan diferencias en el luto de su poncho los iguala que destino ha molado sin un delito y a materiarle al chumbo condenada solo porque dios te hizo fiera y triste y te negó la esencia y las calandrias hay hombres como vos naides los quiere son como oveja negra en la majada y más pobres que vos más infelices porque pa' juirle al mal carecen de alas montoncito de terrones y totoras que me vido llorar la vez primera ranchito aludo rescoldao de afetos y remediao a sol de su pobreza ombuque a los mormazos del verano los amansó con su ramaje bueno y a los pamperos les sirvió en guitarra pa' cantar las tristezas del invierno pañuelito verdusco y campo crudo floreao por el punzuel las margaritas ande aromé mi aurora si marrona con el áspero olor de las flechillas rincón de monte ande los arrayanes enamoraban a la primavera y sangraban sus frutas los chalchales y se alargaban del carao las quejas cañadita flecuda de espadañas que listaba errosao el garcerío y los patos vaguales encrespaban al margullar alborotaos y ariscos pital cerrao de pinchos dentradores ande escondía y la pería su cueva y ande al bochorno de los mediodías arrollaban su lazo las cruceras islitas donde acampaban las torcazas de bolido apurao y barullento y ande se oía sonar de tardecita el chiflido tristón de los bolleros que herencia amor que se añudó a las raíces hondas y amargas de mi vida uraña puñado de cosas chúcaras que guardo en el huequito más oleado de mi alma que herencia lucerito de mi rumbo picana que reempuja mi cancera al bardón apretado de las dulzuras en el campo reseco en mi existencia como te vi olvidar si sos yo mismo si te mamé en la leche de mi madre y te llevo metida entre las venas apurando el galope de mi sangre en aquel entonces pamira un retoso charquear las verijas al potro más diablo dejar vuelta vuelta clavada una tava bolear un arisco madrugar un guapo el fierro filoso pronto pa' un barbijo quebrao el chambergo el pucho en los labios golilla tendida golpeándome el lomo el sobeo a los tientos el poncho en el brazo me vido el gauchaje llegar a las yerras al galope largo de mi porcelano y allí entre los tauras florearme pialando hasta que quedaba ramaleado el lazo y también me vido templar la vigüela después que empezaba a menudear el trago y dejar petizos en los contrapuntos a los más cantores sabiases del pago tropero equereres su hartudo y ladino arriaba suspiros de tuitos los ranchos no había una chirusa poarisca que juece que al oír mis requiebros no parase a mano y más de una noche me vido la luna junto a una tranquera rayar mi caballo y morder la pulpa coloraita y dulce de una boca linda como flor del campo pa' mí la cruzera no tenía veneno pa' mí no pinchaba la espina del cardo y andaba sin miedo por tuitas las sendas y ninguna zanja me atajaba el paso y viviendo a Sina creíba que la vida sería siempre lisa como un campo llano pues que yo pudiera cruzar sin trompiezos al galope largo de mi porcelano desde aquel entonces sobre mi cacunda se ha pilao la carga de una punta de años manadas de penas me han osao el alma y tengo la crisma ralita y blanqueando ahora soy un viejo que se duebla el viento y en cuantito hiela ya está tiritando que tiene flojitas las dos chiquizuelas y agata si puede subir a caballo y si me aliveo de las quebraduras y a pitar mi chala me siento en el patio me adentro de repente como una tristeza y otra vez para adentro me voy resmungando es porque me acuerdo de cuando besaba una boca linda como flor del campo y andaba sin miedo por tuitas las sendas al galope largo de mi porcelano sosegate china no seas caprichosa yo ya te he advertido que venís cerrada mi rancho es más triste que cueva y lechuza y querés que sirva panido y calandria no ves en la quincha ni un clavel del aire en la quincha en el patio yuyos nadita es fragancias ni un ombú siquiera pa juntar chingolos que tiemplen el mate de las madrugadas papior con los años se ha quedado silleta lo pone tembleque cualquier pamperada la helada y los soles lo bandean zumbando y es puras goteras en cuanto cae agua si así nace el rancho como será el dueño dejau de la mano de Dios castrau de alma retirate china busca otra alipuca la mía no sirve pa cazar calandrias aquí en esta cueva que no echa que no echa más flores como a ti sin mieles pájaros sin alas la cachimba en mi alma se ha quedado vacida de tanto que en ella baldió la desgracia y ahora y ahora y ahora vos chirusa te emperrás en traerme pa mi noche escura la luna de tu cara y pa mis insoños la tranca de tus besos y el juego de tus ojos pa mi alma apagada pucha se carece ser porfiada mes vos no sabés china que la ruda amarga aunque la mesturen con bastante almíbar tiene un gusto fiero que siempre da en cara busca otro cariño vos sos moza y linda tenés campo a bocha pa tus esperanzas mi rancho es más triste que cueva y lechuza mi rancho no sirve pa nido y calandria con un pedazo de cuero un tiento y una lesna te hidió en alguna chacra la mano de la pobreza pa que hicieras más blandos los terrones y menos bruto el sol que arde en las melgas sos un calzado humilde y sin historia lo mismo que el paisano que te lleva naciste pa tranquear por fiau y guapo siempre atrás de la reja que va alineando surcos y más surcos en sudir y venir de estrella estrella tal vez la bota epotro con todita sus mentas no tuvo nunca ese coraje tuyo callao y aguantador como una piedra que ignoran las vigüelas y la fama porque anda siempre hundido entre la tierra tu destino es igual que el de tu dueño un destino apagao y sin leyendas que no va más allá del rancho negro donde encajó su marca la miseria y donde hasta los gurises se han olvidado de reírse a juarza y pena entendés más de callos que de sangre más de silencios que de ruido y guerras y mostrás cascarón de barro escuro en lugar de estrelludas nazarenas por eso es que tu nombre no cabe en las payadas noveleras tamango sos lo mismo que el sufrido paisano que te lleva un humilde coraje sin historia amansador de heladas curulleras que se gasta tranqueando entre los surcos ande hundió su destino la pobreza cuasi siempre los pare una sirvienta que también nació así como los gatos en un catre arrumbado y color mugre o en el suelo nomás arriba de trapos después en un cajón negriendo de moscas el chupete sin leche sucio y agrio aprenden poco a poco que de nada en la vida de los pobres sirve el llanto y se quedan callados horas enteras mordiendo sus piecitos y observando a la madre que va de un lado para el otro con su olor a fregones y a trabajo cuántos saben gatear ya prensipean a juirse a los galpones y a los patios y ahí se crían lambidos por los perros y comiendo inmundicias con los chanchos de jugar cuasi nunca tienen tiempo muy lejos en lejos cuando viene a mano paran rodeo a una tropilla y huesos o arman alguna boleadora y marlos y apenitas aprenden a andar solos y aguantarse en el lomo de un caballo ya están entreverados con la pionada pagándose el pirón y los andrajos a indiaos los más el pelo hecho pasoca duro el garrón medio de ajüera el rabo las rodillas espesas de mulitas y el cuerpito apunado sumido es flaco así na los he visto en las estancias de portera candao y de buen pasto ande entre hileras de alambraos tirantes lustran el anca a los novillos chatos y de buen pasto y de buen pasto con la pionada la pionada